Eh, papá, este es... este es Noah. ¿Recuerdas que te he hablado mucho de él? Hola. Hola, es un placer. Es como si ya te conociera. No deja de hablar de ti. Me ha contado lo del alternador que instalaste en el coche. A decir verdad, Kevin también me ayudó, así que... ¿Sí? Sí, fue una pasada. No tenía ni idea de que pudieras hacerlo tú mismo. Para eso están los amigos. Hola, señora Peterson. Hola, Noah. Vaya, qué buena pinta. ¿Les ha contado lo del fin de semana? ¿Qué ha pasado? Bueno, hubo... aquí hubo una gran tormenta. ¿No os pilló a vosotros allí? No, que va, ha hecho un tiempo estupendo. Aquí, un fin de de lo más húmedo. Vaya. ¿Sabéis qué? Mañana es el primer día de clase. Se está haciendo un poco tarde. Son las ocho y media. No, no, no. Oye, tengo que irme. Mañana es un gran día. Me iré con usted, señor Peterson. Oh, no. Yo voy a quedarme un rato más. Entonces te acompaño a la puerta, Noah. Vale. Sí, vamos. ¿Quieres coger una galleta? Me encantan las de tu madre. Son buenas, ¿verdad? Sí, un placer conocerte. Lo mismo digo, tío.